¿Qué está pasando en el mundo? Se actualiza la información de la caída del puente Báltimo por un carguero que chocó contra uno de sus pilares y causó su caída. En la que hay un saldo fatal de seis personas muertas que se reportaron desaparecidos pudieron recuperar los cuerpos. A pesar de las duras condiciones ambientales se suspendió el tráfico marítimo en esta zona. Se van a realizar las investigaciones para ver las causas del accidente. Los tripulantes avisaron a las autoridades y detuvieron el tráfico en el puente antes del choque del carguero evitó más pérdidas humanas. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Después del accidente de un barco carguero con el puente Francis Scott provocando su colapso. La búsqueda de los desaparecidos se retomará temprano el miércoles. Las labores se suspendieron ante las difíciles condiciones climáticas y los escombros vertidos a las aguas del río. Ocho personas estaban en el puente Francis Scott Key cuando ocurrió el accidente. Dos ya fueron sacadas del río Patapsco con vida. Una de ellas en condición crítica. Las autoridades dicen que un cuerpo fue recuperado. La embarcación aparentemente perdió electricidad momentos antes del colapso en el puente. El gobernador del estado de Maryland aseguró que la tripulación del barco emitió un llamado de emergencia que permitió a las autoridades detener el tráfico antes del impacto, lo que habría salvado vidas. Por lo pronto, el flujo de embarcaciones dentro y fuera de Baltimore quedó suspendido indefinidamente. Y ya está en Baltimore nuestra enviada especial, María Santana, con todos los detalles. Buenas noches, María. Sí, hola, ¿cómo estás, Gabriela? Y triste noticia para familiares aquí en Baltimore. La guardia costera dijo esta noche que han dado por muertas a las seis personas desaparecidas cuando este puente colapsó aquí en el estado de Maryland. Un funcionario de la guardia costera dijo en rueda de prensa que basado en el tiempo que ha transcurrido desde el colapso del puente y también las temperaturas del agua que no creen que van a encontrar a ninguno de esos individuos con vida. Así que esto pasa de ser una operación de búsqueda y rescate a una operación de búsqueda y recuperación. Las autoridades de Maryland han dicho que van a trabajar lo más fuerte posible para recuperar los cuerpos de estas seis personas, especialmente para darle paz y tranquilidad a sus familiares. Hablé esta noche con Jesús Campos. Él es un trabajador de construcción que me dijo que era compañero de trabajo de estas seis personas, estos seis trabajadores que estaban trabajando en el puente a esa hora de la madrugada. Ellos son empleados de Browder Builders, una compañía de construcción aquí en el estado. Y él me dijo que todos los desaparecidos son hispanos y que algunos, según él, no tenemos confirmación oficial de las autoridades en estos momentos que hay entre ellos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y un hondureño también. Vamos a escuchar lo que me dijo Jesús Campos, compañero de trabajo de algunas de estas víctimas. ¿Tiene alguna esperanza de que se haga un milagro y quizás después de todas estas horas alguno de ellos esté vivo todavía, esté necesitando ayuda? Pienso que sí, para Dios no hay nada imposible. Los milagros existen. Primeramente Dios, pues ellos logran estar con vida. Sí, pero de esas personas que sacaron, no tengo idea ahorita, pero más tarde nos vamos a dar cuenta a ver quién fue las personas que sacaron. Sí, porque yo me vine a este país a ganarse el pan de cada día. Todos ellos eran padres de familia, pues tienen a sus esposas que los están esperando tal vez en sus hogares y imagínense que les fueron a avisar que ellos no regresaron. Ahora que nosotros llegamos, yo que llegué al Chávez ahora veo los carritos que están en fila, que son los de ellos. Pues está, duele, hay imágenes, pega muy fuerte, pues, porque aún no tiene a alguien que lo espere en su casa. Una silla vacía. Una silla vacía, sí. Primeramente Dios está en vivo. Y Gabriela Jesús Campos nos dijo que le impactó mucho ver el video. En el video se ven las luces, estas luces intermitentes que ponen los trabajadores de construcción para avisarle a otros conductores que están en el área. Antes de que esta embarcación impactara al puente y después del choque, se ve cómo estas luces desaparecen hacia el agua. Un momento muy impactante para él, para este compañero de trabajo. Las autoridades, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, está en el lugar tratando de determinar qué pasó. Como dices, este carguero estaba teniendo problemas justo antes del choque. Envió un mensaje de auxilio que, dicen las autoridades, pudo haber salvado más vidas porque las autoridades cercanas lograron cerrar el puente antes de que otros conductores entraran a él cuando recibieron este mensaje. Vamos a escuchar también lo que dijo el presidente Joe Biden, quien ha sido actualizado sobre la situación y este incidente. Escuchemos. Hasta el momento todo indica que se trató de un terrible accidente. No tenemos ningún otro indicio, ninguna otra razón para creer que hay algún acto intencional aquí. Al pueblo de Baltimore, quiero decir que estamos con ustedes. Nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario. Como dijo el gobernador, eres Maryland, eres fuerte, eres Baltimore, fuerte. Y vamos a superar esto juntos. Y les prometo que no nos iremos. Esta vía donde se encontraba este puente de Francisca aquí es una vía muy importante para el Estado. Más de 30 mil personas cruzaban este puente a diario. Las autoridades no saben cuánto tiempo van a durar para terminar esta investigación y, por supuesto, para reconstruir ese puente. Pero la investigación va a continuar durante la noche. Las condiciones en el agua están peligrosas, dicen las autoridades aquí, para continuar con la búsqueda de los cuerpos. Pero van a tratar de retomar la búsqueda en horas de la mañana. Gabriela. Pues seguimos atentos. Te agradezco este informe. María Santana se encuentra aquí en Baltimore. Y este no es el primer incidente de la embarcación Dalí. En 2016, el barco carguero estuvo involucrado en otro choque en el puerto de Amberes, en Bélgica. Así lo confirmaron las autoridades portuarias a CNN. El portacontenedores chocó con el muelle durante el desatraque, resultando graves daños al buque y al muelle. Y ya hay alerta por los posibles daños a la economía local que podría generar este colapso, que suspendió hasta nuevo aviso el tráfico de embarcaciones al puerto de esa ciudad. Entre otros, la mayor retención a cadenas de suministro y dificultar las entregas a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Baltimore es un importante centro para vehículos, contenedores y productos básicos. De hecho, está en el principal puerto estadounidense para automóviles y camionetas ligeras. La naviera Maersk ya advirtió a los clientes que atracar en puertos alternativos podría significar retrasos y costos más elevados. El de Baltimore es el noveno puerto estadounidense de carga internacional. En 2023 manejó un récord de 52,3 millones de toneladas, valoradas en 80.800 millones de dólares. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Se actualiza la información de la caída del puente Baltimore por un carguero que chocó contra uno de sus pilares y causó su caída, en la que hay un saldo fatal de seis personas muertas que se reportaron desaparecidos pudieron recuperar los cuerpos. A pesar de las duras condiciones ambientales, se suspendió el tráfico marítimo en esta zona. Se van a realizar las investigaciones para ver las causas del accidente. Los tripulantes avisaron a las autoridades y detuvieron el tráfico en el puente antes del choque del carguero. Evitó más pérdidas humanas. Tragedia en Estados Unidos Expertos analizan lo ocurrido en el puente Baltimore, que trae consecuencias fatales, en el que fue derribado por un carguero de 20.000 toneladas. Se impactó con el puente en uno de los pilares estructurales que causó el derribo. Se abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Te invito a ver el video. Ucrania y Rusia ya lleva más de dos años de este conflicto entre estas naciones. Los pronósticos de expertos pensaron que solo sería unos días y que Rusia sería la ganadora de este conflicto. Pero se equivocaron los analistas. Rusia no solo está enfrentando a Ucrania, sino es una lucha con las grandes potencias de Estados Unidos y la Unión Europea de forma indirecta. ¿Qué tal el apoyo total a Ucrania en lo económico-militar? Hasta donde llegará este conflicto, se ve que no tiene fin. La población en la que está sufriendo dos años de este conflicto solo ha causado un enfrentamiento con la OTAN. Si no se detiene esta guerra, Rusia no se detendrá hasta obtener a Ucrania. Sería muy perjudicia para Vladimir Putin perder este conflicto ante el mundo, demostrando debilidad, y eso no está dispuesto a Rusia. No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.